Hola amigos de RetroCelulares, cuando Ulefone me envió el Note 18 Ultra, su mejor dispositivo aquí al país, a Colombia, el dispositivo no estaba homologado. Así que me tocó darme a la tarea de mandar a homologar el equipo. Fue más fácil de lo que me imaginaba, en este video te voy a contar el proceso para que al final en Colombia este equipo pudiese funcionar sin ningún problema de homologación. Bueno, ojo, homologar es diferente a registrar el equipo en tu operador, que ese es otro proceso mucho más cómodo. Y es que pueda que en algunos países no haya necesidad de homologar, pero por lo menos en Colombia los equipos que traes del extranjero, que no vienen directamente con un operador, tienes que homologarlos, ya que el operador como tal no lo ha hecho. Para eso vamos a ir a la página web trámitescrc.com.got.co Entramos a esta página y ahí podemos verificar si nuestro celular está o no está homologado para usarse en las redes colombianas. Ojo, si el equipo no está homologado, le puedes meter la SIM card, lo puedes usar un rato, pero luego te lo van a bloquear. Y como podemos verificar aquí en la página de trámites CRC, simplemente al entrar, asentar los términos y condiciones, y la información de datos, te darás cuenta que al buscar el equipo, en este caso seleccionamos la marca, o simplemente puedes colocar aquí el TAT en esta parte, que es simplemente colocar los primeros 8 dígitos del email del equipo. En este caso seleccioné Ulefón, que simplemente buscamos con la letra U, en la parte baja lo vamos a encontrar, y luego vamos a buscar el modelo. Lastimosamente, el modelo no aparece. O sea, cuando vamos al NOT, encontramos el NOT 16, NOT 10, NOT 12, demás. Encontramos el NOT 17, pero el NOT 18 no aparece. ¿Por qué? Porque no está homologado lastimosamente. Ya confirmado esto, entonces me toca hacer una solicitud de homologación de equipos terminales móviles. Es súper fácil, en la misma página te va a dar la opción de hacer este trámite. Lo primero, vamos a seleccionar que somos una persona natural, luego selecciono que tengo cédula de ciudadanía, coloco mi número de cédula de ciudadanía, que obviamente no vas a ver aquí, y luego vas a colocar nuevamente el número de tu cédula, o NIT. Luego, tu primer nombre completo, normal, y también te van a pedir tu segundo nombre, al igual que tu primer apellido, y tu segundo apellido. Ya tú decides masculino, femenino, todo lo que tenga asterisco, quiere decir que es obligatorio colocar esta información. País, lógicamente Colombia, departamento Antioquia, y selecciona el municipio. En este caso, vamos a seleccionar la ciudad de Medellín. Y luego coloqué la ubicación donde vivo, y también mi correo electrónico. Esta parte es importantísima, porque allí es donde te van a enviar la información de homologación del equipo. Y luego colocamos un número celular. Acá en la validación del TAT, es importante esta parte. Como les dije, son los primeros ocho dígitos del IMEI de tu equipo. En este caso, este celular tiene doble SIM card, así que hay dos IMEI, pero es súper fácil, es la misma. Lo único que cambia son los últimos dígitos, así que es el mismo TAT para los dos. Y agregamos el TAT, y luego en característica del terminal vamos a colocar alguna información sobre el dispositivo. Entonces seleccionamos el tipo de dispositivo, en este caso es un teléfono inteligente. La marca en este caso es Ulefón, que allí aparece afortunadamente, y si no, tiene la opción de otro o cual. Y ahí lo colocan manualmente. La referencia como tal es Note 18 Ultra, la ponemos también. Y luego en nombre comercial colocamos nuevamente Note 18 Ultra. Y el fabricante, por supuesto, nuevamente Ulefón. Y luego aquí en la parte de documentos es importantísimo esto, porque vas a agregar una fotografía que no pese más de 30 MB para que pueda subirse, normalmente en JPG, PNG o un PDF, y es de la etiqueta. En este caso la etiqueta la podemos encontrar tanto en la caja, como una que trae el equipo en la parte trasera. Así que simplemente le tomé una fotito a esa etiqueta y esa etiqueta la subí acá donde me la está pidiendo. Esto es importantísimo porque con esto tienes más opciones de que sí te verifiquen el email, el equipo y que te lo homologuen. Veo que hay asterisco ahí, así que creo que es obligación agregarlo. Y listo. En cuanto al certificado o documento de conformidad, esto no es obligatorio, no tiene ningún asterisco, así que no lo coloqué. Simplemente le di aceptar a todos los términos y demás. Y luego le di registrar la solicitud y le di enviar. Hecho esto me sale un resumen de la solicitud de homologación del equipo o terminal móvil, dándome todos los parámetros que yo coloqué. Ahora solo nos queda esperar. Realmente yo pensaba que esto iba a demorar mucho más, algunos 8, 15, 20 días, pero increíblemente a los 3 días me llegó el correo donde me decían que ya habían homologado el equipo. De hecho antes ya me había llegado un correo donde decía que había enviado la solicitud y que había sido recibida, pero no me decían que habían confirmado nada. Te llegará una carta como esta a tu correo donde dicen que ya han homologado el equipo, dándote exactamente las especificaciones de tu equipo. Y de hecho te mandan un número erradicado. Sin embargo yo ante las dudas, obviamente entré a la página de la CRC nuevamente para confirmar que ahora sí aparecía el equipo, cosa que no pasaba anteriormente. Y simplemente coloqué los mismos pasos, la marca del equipo, el modelo del equipo, le doy donde dice no soy un robot y le doy consultar. Ahora sí aparece Note 18 Ultra, cosa que no aparecía antes y le doy consultar. Y ahora sí, por fin amigos, al final aparece que ya está homologado el equipo. De hecho ahí tiene la opción de descargar la carta de homologación, que obviamente yo lo hice y me dice que ha sido tramitado y que ha sido hecho exitosamente. Así que realmente fue mucho más fácil homologar un celular hoy en día. No sé, yo antes me pegaba unas enredadas y nunca pude homologar las veces que lo intenté. Esto en cierta forma da un plus porque obviamente muchas personas se restringen a comprar dispositivos por vías como Aliexpress, Amazon o demás. Y ahora pues ya lo puedes comprar y si no está homologado, pues tienes la opción de homologarlo fácilmente como te mostré. Obviamente tienes que tener la etiqueta del equipo, muy importante. El email del equipo que sea una procedencia obviamente legal. Espero haberte ayudado con este video. Recuerda si tienes alguna consulta pues y yo puedo ayudarte. Obviamente estaré atento a los comentarios. ¡Gracias!